Pa'lante, ah, pa'lante Pa'lante, vamos pa'lante, oye, vas a escuchar un ritmo elegante Yo vengo cantando porque soy estrafalario, ah, pa'lante Oye, mi mamá, eres lo mejor que tengo Ha dado por mí y por eso pienso Yo tengo una vida por delante, qué pena da 15 años y sé mucho más No pasa nada, esto es improvisar Esto es la verdad, vamos a rimar Tengo muchas palabras que tirar En el coco acabada se están Ya, estoy un poco nervioso, da igual Ahora mismo solo tengo que pensar Porque mi cabeza está cien ya No pasa nada, encendida puesta ya Ahora vamos a romper el beat Tengo una base que fluir, un estilo Gatsby No pasa nada, tiro a free Le doy muy bien, soy un buen en sí Ahora vamos elegante Ya, oye, mi mamá, es lo mejor que tengo Ya, oye, mi mamá, es lo mejor que tengo Ya, estoy rara de seguir la base, man Estoy más dedicado para la mamá ya Que todo el mundo queremos Todo el mundo queremos a esa madre Es normal porque ha dado mucho por ti Y es muy grande Hemos seguido pa'lante, afrontando lo que viene Y pensando lo que vale Vamos a este mundo Hay que comérnoslo Porque tenemos mucha cabeza E intelecto 15 años voy ardiendo Mira, cabrón, meto el cesto No pasa nada El tiempo sigue sirviendo ya Todo el mundo me va a empezar a mirar Tengo que brillar Ahora sí, la base ha roto bien Yo tengo mucho nivel Por eso es que tengo que poner Mi mente encendida está muy bien Oye, mamá, me has hecho muy feliz Ahora te cuento lo que viene pa'lante Oye, mi mamá, eres lo mejor que tengo Eres muy grande Eso de caer enferma me ha hecho mucho daño No pasa nada Como caigo me levanto Levanto y voy pa'lante Oye, mi hermano ha sabido ayudarme Le he tenido siempre en casa No hemos sido cobarde Seguimos pa'lante Lo que venga lo rompemos Igual es Igual es que seguir Otra vez me pongo a mil Todas las bases puedo seguir Ella es bella Bella como una rosa Yo la tengo en mi cama Como una jodida esposa La trato como una princesa Ella es mi musa Mi estrella Yo le pido el cielo Pa' las doncellas Esa luna está grabada ya Todo tiene temática El tiempo se acabará Esos animales se extinguirán Oye, esos animalitos Pobres están Están perdidos Sin agua Con mucha humildad Todo eso se acabará Porque dentro de mí Tengo algo que suena ya Es bonito pensar Pensar en tu mamá Y no tu papá Nunca ha estado Nunca está Ya lo verás En el hospital Ha estado solo mi mamá Solo mi mamá Luchando en el coma Yo he pensado Que fluye como la carcoma No pasa nada Que te coma El tiempo vuela rápido Yo soy un psiquiátrico Oye, Ramiro Que eso te está gustando No pasa nada Ahora no estoy nervioso Estoy 100% al mando No pasa nada No pasa nada Mi hermano Vamos a darle duro En esta base Tengo que seguir Pa'lante Tengo pasos de gigante Ramiro Soy cantante Te lo puedo explicar Con una improvisación Con un abrazo Con lo que quieras Lo que quieras Y hay que seguir Oye, mamá Me pones a mil Porque cuando paro De pensar en ti Me como el coco Y lloro No ha acabado la base Yo sé que puedo hacerlo Muy genial